Hola, ¿cómo están? Espero que todos se encuentren súper bien, felices y contentos por este campeonato, por ser campeones, por estos muchachos darnos la alegría que nos dieron ayer. Fue tremenda, fue tremendo partidazo, la verdad que jugaron como nunca, yo creo que ninguno de los partidos que jugaron lo jugaron mejor que el de ayer, ninguno. Fue increíble, pero bueno, ahora se va a festejar, no sé si estuvieron viendo la caravana, fue Luis Suárez, la verdad que haya ido Luis Suárez a saludarlos, yo creo que es una alegría inmensa para ellos, porque debe ser el ídolo de muchos, ¿verdad? La caravana fue larguísima y terminaron en el Estadio Centenario y yo pensé que iban a hacer un acto ahí, pero en realidad no, parece que ese acto va a ser el miércoles. Parece que ese acto va a ser, andaba como una abeja, parece que ese acto va a ser el miércoles cuando juega Uruguay, así que ahí va a ser ese acto de recibimiento, de reconocimiento, mejor dicho, para ellos, es el miércoles. Eso les quería decir para los que están en Uruguay y que quieran asistir, me imagino que todo el mundo ya sabe y el que no, bueno, si ve este video se estará enterando. Pero bueno, les quiero dejar como una preguntita, a ver qué me dicen ustedes. Y como uruguayos que somos, creo que todos estamos en la misma posición o tenemos la misma respuesta. ¿Qué me dicen del guante de oro al italiano? ¿Qué me dicen? Yo no estoy conforme, en los siete partidos que tuvieron, este muchacho, perdí ahora el nombre, no me acuerdo, pero es el italiano el que se llevó el guante de oro, o sea, no hay con qué darle. Ya todos lo ubican. Bueno, ¿qué me dicen? Ocho partidos, siete partidos, ocho goles que le hicieron. O sea, ese arco que él defendió, la pelota traspasó ocho veces. Y en el de Randall, Rodríguez, de siete partidos, solo tres, los tres de Inglaterra, fueron los únicos. Ahora, ¿por qué el guante de oro? Es lo que no me explico. ¿Será por la dificultad que tuvo en los otros partidos? ¿Será porque se mandó tremendas atajadas? La verdad, no seguí mucho a Italia. Yo sigo ahí, al pie del cañón, como se dice, a Uruguay. Pero no miré muchos partidos de Italia. Yo no sé si es por la dificultad que se lo dieron. Pero no me cabe, no me cabe que en siete partidos le hayan dado, le hayan realizado ocho goles y a Randall en siete partidos, tres. La verdad que no me doy cuenta. Si alguien me da alguna razón, alguna lógica para entender esto, que ha sido un desastre. Para mí el guante de oro era de Randall. No cabe la menor duda que era de él. Yo dije en varios comentarios, de distintas publicaciones, para mí el loco es un gato. Es un gato. O sea, no en el mal sentido, sino en el buen sentido que el loco caza todas las pelotas. Todas las pelotas que se mueven. ¿No vieron una pelota que es que, no sé cuál fue, en el partido anterior, creo que fue, de Israel? Bien, que venía, creo que venía un loquito de Israel y él se tiró como un gato a agarrar la pelota y la agarró. O sea, la cazó en el aire a la pelota. Bien como un gato. Este, pero bueno, quiero que me dejen sus comentarios y comparten esto. Para mí es algo totalmente ridículo. Es ridículo que le hayan dado el premio a este italiano. Este, muchos dicen los premios consuelo, pero ni consuelo. Este, pero bueno, eso era lo que les quería dejar. Esta incógnita, que no me queda claro, por qué le dieron el guante de oro a este muchacho. Cuando se comió todos los goles, le hizo Colombia un gol, le hizo Corea un gol. Nigeria, Nigeria les había ganado. Nigeria les ganó 2 a 0. Ellos no metieron ni un gol. Así que, pero bueno, así es el fútbol. Este, igualmente, me gustó que le dieron el premio, aunque sea a Maturro. También era el de oro, pero bueno. Este, para mí era, era, era Maturro. Y otro, otro muchacho que yo creo que se lo merecía también era Duarte. Porque fue como un poco revelación Duarte. Yo pienso que él, este, estaba de suplente y desde que pasó a ser titular, la verdad que el muchacho la rompió. O sea, metió goles. O sea, para mí fue, es el jugador revelación y el que mejor jugó. Pero bueno, este, no sé si los que siguieron más a Italia me pueden decir. Si también están conformes con ese premio. Para mí era para Duarte. Porque, porque fue el que metió goles. Este, el guante de oro para Randall. Y bueno, el balón de oro para mí era, este, bueno, el para Maturro, verdad. Alan Maturro. Pero bueno, esto es así. Igual se ganó la copa que era lo más preciado. Así que, los premios Consuelo, que se los queden. Que se queden con todos los premios Consuelo. Pero, lo tengo que decir. Era algo que tenía acá. Este, y quiero compartir con ustedes que me dicen. Si, si soy yo la equivocada. Si soy, bueno, que quería todo. No, no. Pero para mí lo justo tiene que ser justo. Y, y lo de este muchacho. En siete, en siete partidos, ocho goles. No, no, no sé a quién convenció. No sé qué ojos miraron eso. Pero para mí no es así. Así que, bueno. Bueno, me despido. Este, los leo. Y, déjenme su like. Y, déjenme su comentario que saben que les contesto. Nos vemos en el próximo video. Bye, bye.